El Chorlas, Bar y Baltasar Seguir, mientras brilla la estrella, seguir, mientras sale el camino, seguir, mientras el corazón esté lleno, repleto, esté lleno, repleto de amor Seguir, mientras brilla la estrella, seguir, mientras sale el camino, seguir, mientras el corazón esté lleno, repleto, esté lleno, repleto de amor Repleto de amor, de cosas nuevas Repleto de amor, de primavera Un camello no quiere andar, está muy viejo, le cuesta cargar Los regalos que van a llevar, incienso, humildad, amor y demás Seguir, mientras brilla la estrella, seguir, mientras sale el camino, seguir, mientras el corazón esté lleno, repleto, esté lleno, repleto de amor Seguir, mientras brilla la estrella, seguir, seguir, mientras sale el camino, seguir, mientras el corazón esté lleno, repleto, esté lleno, repleto de amor Repleto de amor, de cosas nuevas Repleto de amor, de primavera En Chor, Gaspar y Baltazar, ahí están todo para llegar Seguir, hasta Bebén, hasta Bebén, de Buda, solo la noche, esté lleno, repleto, esté lleno, repleto de amor Seguir, mientras brilla la estrella, seguir, seguir, mientras sale el camino, seguir, mientras el corazón esté lleno, repleto, esté lleno, repleto de amor Seguir, mientras brilla la estrella, seguir, 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 mientras sale el camino, seguir, mientras el corazón esté lleno, repleto, esté lleno, repleto de amor Seguir, mientras brilla la estrella, seguir, seguir, mientras sale el camino, seguir, mientras el corazón esté lleno, repleto de amor Gracias por ver el video.